El Palacio de Retaluleo está haciendo propaganda política Uno de los gobiernos que más publicidad se hizo fue el de Manuel Estrada Cabrera Y parece que le funcionó porque el cerote fue presidente por 22 años Las fiestas y templos a Minerva, en especial el de la capital, son un claro ejemplo que el arte es político Entonces, ¿qué clase de propaganda encontramos en el Perreú? Así le diré al Palacio de Reú porque no quiero estar repitiendo a cada rato Palacio de Reú Ah, ah, inteligencia Mi nombre es Alexander Guía General de Turistas autorizado por Inguat En este video analizaremos superficialmente el arte de este inmueble Para que tengan contexto es necesario que vean los videos anteriores En donde hablo de la ciudad, su centro histórico y de la construcción Agradezco muchísimo la donación de Manuel Villalta Un abrazo hasta Jalapa El libro Azul, publicado en 1915, dice que el Palacio Departamental es de estilo clásico Que puede compararse con cualquier edificio del extranjero y que cuenta con un interior lujosísimo Empezaremos con generalidades de la historia del arte para verificar qué tanta verdad hay en estas afirmaciones En la antigua Grecia se originan los frontones con relieves en sus tímpanos El más famoso es el del Partenón, terminado unos 400 años antes de la era común Los relieves ya no están en Grecia porque los británicos se las llevaron ¡Qué cerotes! Unos 1700 años después, en el siglo XIV, se desarrolla el renacimiento italiano Todo lo de la antigua Grecia, lo clásico, nuevamente está de moda De ahí surge el nuevo clásico o neoclásico Saltamos a Francia en el siglo XVII cuando se está desarrollando el barroco francés Y se populariza la mansarda Populariza Populariza Y se popalo Popu Y se populariza la mansarda, de la que hablamos en el video anterior Y por último, a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1890 y la Primera Guerra Mundial Se desarrolla la Belle Époque, que incluye el Art Nouveau Nuevamente una corriente impulsada y popularizada principalmente por Francia Este último estilo se caracteriza por el uso de figuras antropomorfas como mascarones Y adornos curvos y orgánicos como plantas, insectos, hojas o animales como aves En Guatemala, desde 1871, los gobiernos liberales están en el poder De esta época data la creación del ejército y los actuales símbolos patrios como la bandera y el escudo de armas Por eso es que la heráldica militar junto con la iconografía grecorromana que tanto les gustaba a los liberales Está presente en varios inmuebles de la época Todos mataditos con su patriotismo La introducción y popularización de las dos últimas corrientes artísticas francesas mencionadas Son atribuidas principalmente al presidente Reyna Barrios, el antecesor de Meck Y ahorita viene lo rico, lo duro contra el muro Descifrar los signos Las dimensiones aproximadas de la fachada son 42 metros de largo y 10 metros de altura hasta el pretil Sin contar la mansarda Los gromos de pintura harán que se nos escapen algunos detalles Pero daremos nuestro máximo esfuerzo Dentro del frontón hay una figura femenina sosteniendo algún tipo de lápiz y un pergamino Esto concuerda con la iconografía de la musa griega que representa la historia Clio Etimológicamente significa narrador o alabar También suele representarse con libros y coronada con hojas de laurel Pero aquí no lo distingo, parece más una tiara Ella está parada sobre un león cuyo significado varía según la región y cultura En el arte occidental se la asocia con la fuerza, protección y prestigio Interesantemente aquí está en una posición de descanso, no de guardia A los costados hay contenedores sobre dos columnas con llamas Según el mito griego de Prometeo, el fuego puede significar iluminación y creación A nuestra izquierda vemos bolas de cañón y yoncañón Definitivamente aludiendo a la artillería militar Sobre eso hay una gavilla de trigo y una hoz Esto podría aludir a la diosa griega de la agricultura, Deméter O simplemente simbolizar la prosperidad y fertilidad de la tierra Como la cornucopia o cuerno de la abundancia Otro símbolo de prosperidad que está a la derecha Si mi vista no me falla parece que hay una columna rota Eso casi solo lo he visto en cementerios y está más relacionado con los mazones Desconozco detalles de la mazonería en retaluleo Pero eso simboliza el fin de la vida terrenal Atrás de esa columna está el caduceo con el casquito al lado de Hermes Que simboliza el comercio Y a los costados hay dos figuras zoomorfas a las que llamaré Padalustro y Permatrago Posiblemente son representaciones de delfines La fama que tienen estos animales desde tiempos antiguos Es que son muy nobles y en muchas historias rescatan marineros o niños que caen al mar Por eso se les asocia con protección o buena suerte El diseño es similar a los que aparecen en el periodo renacentista y barroco francés e italiano La apariencia tan extraña podría deberse a que los artistas no tenían acceso a ver delfines como tal Misma historia que con los chinos y los leones La lectura que yo le doy es que jamás en la historia de retaluleo sin contar el periodo prehispánico El municipio había tenido tanto crecimiento en tan poco tiempo Que esto era un hecho digno de alabar y glorificar La introducción del ferrocarril y la construcción del puerto de Champerico Influyeron positivamente en el comercio de la región Un lugar conocido por su tierra fértil, su cultivo de café Un lugar próspero y de buena suerte al que el gobierno estaba llevando iluminación a través de las artes y la educación ¿Y a quién se le debe el interés o agradecimiento? ¿Quién se quiere ensalzar de todos estos logros? La administración liberal Estrada Cabrera Ya vieron que el arte es político Estoy muy interesado en leer sus propios análisis en los comentarios Tal vez concordamos, tal vez me corrijan o ustedes aportan algo nuevo No quiero buscar significados en donde no hay Pero el arte siempre está abierto a la interpretación Entonces la idea es que aclaremos nuestras dudas Los relieves y esculturas son atribuidos a Vicente, Tilín, Coyó Y a veces también se menciona Vicente, Silín Posiblemente es un error ortográfico en los documentos que ha perdurado Creo que las esculturas son de cemento Y que ese apellido es bastante común Ya lo he visto varias veces Este frontón es sostenido por cuatro columnas de similar diseño que forman el pórtico Vemos su pedestal y base en donde encontramos unos acabados bien sensuales Que suavizan su funcionalidad Ornamentado posiblemente con hojas de acanto En todo su fuese encontramos estas molduras o estrías Y llegando a sus capiteles vemos mascarones con flores Pasamos por el arquitrave decorado con ménsulas con figuras de leones y hojitas De ahí le sigue el frontón con el relieve El año de 1912 acompañado con dos pernos que ni idea que sostiene Y llegamos a la mansarda cuyas cuatro esquinas están ornamentadas con motivos florales que se ven muy reales Por si algún botánico le atina a la especie de la planta Y una cartela en medio El diferente acabado con el resto de la superficie me hace dudar si fue hecho in situ Cada viga está decorada con elementos esféricos que rematan con esa pieza que parece una crotera Igual que lo anterior parece que son piezas individuales que fueron hechas en algún taller e instaladas después La superficie tiene ese trío de estrías que vemos en todo el edificio Y en los relojes de cuatro caras nuevamente vemos mascarones y flores Coronando la mansarda está una linterna y sobre esta un pajarito verde con el flecho rojo Según referencias de madera forrado con lámina de zinc Me parece acertado que la talla tenga textura Son acabados que no se ven desde la calle pero que reflejan el trabajo detallado del artista En lo que concierne al escudo de armas existen nueve paneles con molduras En el central está el diseño que conocemos con una gran rajadura al medio Pero los otros ocho muestran un conjunto de elementos Los que alcanzo a ver son un sable, hojas de laurel, un pergamino, libros, listones Y esto que parece un super pezón que no logro identificar que es Creo que la idea era mezclar los iconos del escudo de armas con los de Clio Recordemos que ella también es representada con libros y pergaminos El artista también muestra los sables y rifles con bayonetas en la raería de las ventanas Curiosamente con el año de inicio de construcción y no el de inauguración Y en las pilastras laterales del primer nivel vemos guirnaldas de laurel Como las del escudo Esto de separar los elementos tiene un nombre como descomposición del arte Algo así no recuerdo en este momento Pero me parece un diseño y una idea muy original No era mi intención hacer tres videos del palacio voy a tratar de dejar de ser tan minucioso Honestamente ya quería cambiar de tema pero está muy interesante Hay mucho de qué hablar y mucho que mostrar Además que es información que no existe en internet y que me interesa compartirla con otros guatemaltecos Entonces si les aburre aprieten un poquito Si desean apoyar estos videos consideren dejar una propina Os me hacen a través de mi cuenta de Paypal El link está en la descripción de este video O lo pueden hacer a través de mi cuenta de Banco Industrial Supe que este edificio existía como en el 2017 cuando tenía 22 años y me moría por visitarlo Lo conocí en el 2019 y ahorita en 2022 lo estamos estudiando ¡Qué chilero! Todas estas fotos y videos son de la visita que hice cuando los delegados de Ingwad de Reo me invitaron Muchas gracias a Kimberly y Pablo Les agradezco un montón Reo ya se volvió para mí un lugar para pasar las vacaciones y regresar a cada rato En otras noticias no me está gustando mucho la serie de Obi-Wan Ya me aburrí de Leia Persecuciones tan culeras No han profundizado en Obi-Wan Tiene escenas chileras Pero me ha resultado decepcionante Oh, fuck Valió verga tanto hype A ver cómo termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!